Música Viernes de la 19ª, semana del tiempo El tiempo ordinario del Evangelio según San Mateo capítulo 19 versículo del 3 al 12 En aquel tiempo se acercaron a Jesús unos fariseos y para ponerle una trampa le preguntaron ¿Le está permitido al hombre divorciarse de su esposa por cualquier motivo? Jesús le respondió ¿No han leído que el Creador desde un principio los hizo hombre y mujer? Y dijo, por eso el hombre dejará a su padre y a su madre para unirse a su mujer y serán los dos una sola carne De modo que ya no son dos, sino una sola carne Así fue lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre Pero ellos replicaron, entonces porque ordenó Moisés que el esposo le diera a la mujer un acta de separación Cuando se divorcia de ella Jesús les contestó Por la duraza de su corazón Moisés les permitió divorciarse de sus esposas Pero al principio no fue así Y yo les declaro que cualquiera que se divorcie de su esposa Salvo el caso de que vivan en unión ilegítima Y se case con otra Comete adulterio Y el que se casa con la divorciada También comete adulterio Entonces le dijeron sus discípulos Si esa es la situación del hombre con respecto a su mujer No conviene casarse Pero Jesús les dijo No todos comprenden esta enseñanza Sino solo aquellos a quienes se les han concedido Pues hay hombres que desde su nacimiento Son incapaces para el matrimonio Otros han sido mutilados por los hombres Y hay otros que han renunciado al matrimonio por el reino de los cielos Que lo comprenda aquel que pueda comprenderlo Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Mateo ahora presenta unas recomendaciones de Jesús sobre el divorcio La pregunta no es acerca de la lucitud del divorcio Que era algo admitido Si no el derecho unilateral del marido a repudiar a la mujer Si el hombre tenía ese derecho de tal forma que podía ejercerlo Por cualquier motivo Detrás de esa fórmula estaba la disputa teológica Que había en tiempos de Jesús entre dos revinos famosos Jigel que era liberal Y Shammai que era rigorista Lo que le preguntan a Jesús es si estaba de acuerdo con las ideas permisivas de Jigel Lo que en definitiva preguntaban los fariseos Es si el hombre tiene el derecho de divorciarse Cuando él le da la gana Y Jesús afirma que no existe ese derecho unilateral del varón Jesús afirma que un hombre no puede anular la obra de Dios El hombre siente por la mujer un amor preferente Que deja en segundo término el del padre y de la madre La prohibición del divorcio es una defensa de la mujer Y una recuperación del designio de Dios Establecida desde el principio Si el matrimonio se acepta con todas las consecuencias No buscándose solo a sí mismo Sino con esa admirable comunión de vida Y que supone la vida conyugal Y luego la relación entre padres y hijos Entonces es comprometido, noble y gozoso La lección de la fidelidad establece Vale igualmente para los que lo han optado por el silibato Quien el Señor lo llama en este camino Renuncian al matrimonio Y se mantienen célibes por el reino de Dios Como hizo Él Como hacen los ministros ordenados y los religiosos No para no amar Sino para amar más y de otro modo Para dedicar su vida entera Para colaborar en la salvación del mundo El silibato es un don de Dios No es una opción que sea posible a todos Jesús deja aparte la casuística Y reafirma la indisolibilidad del matrimonio Recordando el plan de Dios Ya no son dos, sino una sola carne Así pues lo que Dios ha unido Que no lo separe el hombre Que el Señor los bendiga La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Que los acompañe siempre Que el Señor los bendiga Bendiciones